¡Suscríbete al canal! Y podemos hablar a boca llena y sin ningún tipo de tabús de un derbi, el último de la temporada después de otros tres que nos han dejado un montón de cosas y con un cuarto el que se va a disputar, el último del año insisto, en el Ramón Sánchez Pijuán. Vamos a ahondar en todas las cuestiones en torno al derbi, vamos a ahondar también en todas esas cuestiones en torno al asunto de Ramí y sus declaraciones y ha pedido perdón, lo sepa usted, quiero que lo sepa usted, las últimas horas, hace tan solo unos minutos, Ramí a través de su cuenta en Twitter ha querido pedir disculpas a todos por si alguno se había sentido ofendido. Lo cierto es que la noche antes y con el calentón, como él mismo dice, a través de otras redes sociales, en este caso de Instagram, formaba un auténtico lío que ha tenido la respuesta del capitán del Betis esta mañana. Lo han visto en el avance, pero yo sé que hay mucha gente hoy pendiente del descuento por una cuestión diferente. Lo venimos anunciando desde el martes. Vamos a regalar esta noche cinco entradas dobles, cinco entradas para que usted se vaya, usted y quien quiera, al circuito de Jerez para ese gran premio de este fin de semana. Entradas que sirven para ir mañana viernes, el sábado y el domingo a la carrera. Es decir, entradas para los tres días. Hay mucha gente que ha participado en el sorteo. Había que hacerse un selfie y enviarlo a arrobaeldescuentotv. Enseguida vamos a dar los ganadores, pero esas entradas tienen un patrocinio. Tienen un amigo de esta casa que ha venido con ellas para regalárselas a todos vosotros. Y es Eduardo Castro. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al descuento, amigo. Buenas noches. Viene directamente desde Jerez con esas entradas en el bolsillo para que se las regalásemos esta noche a nuestros telespectadores. Eduardo, lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo está el circuito? ¿Había amenaza de lluvia? ¿Has visto la rueda de prensa de Lorenzo? Ayer estuvo Paul Espargaró contigo ahí en tu tienda. Lo vamos a ver enseguida, pero ¿cómo está el circuito? ¿Está todo preparado? Son muchos ya los que escuchamos desde aquí por la S30 ir pasando para allá. El circuito está maravilloso. Además estamos en Jerez. Como visto, el tiempo va a ser bueno. Más que nada el sábado y el domingo. Y aquello es una maravilla. El sol que hay aquí, cómo se come, cómo se disfruta. Hoy hemos tenido una jornada muy interesante porque con el cambio de Lorenzo que ha anunciado, de llamar a Ducati y bueno, estaba Valentino Rossi también en las declaraciones. Yo he disfrutado hoy, como me gustan tantísimos los grandes premios, he disfrutado una barbaridad con todos los comentarios que han hecho. Pues con todos los comentarios que ha habido en ese circuito. Es una auténtica pasada, de verdad. Sé que hay mucha gente que nos ha mandado sus selfies. Los vamos a ver todos. Les prometo que los vamos a ver, si no todos, la gran mayoría. Los que nos quepan en este ratito y vamos a regalar esas cinco entradas dobles. Eduardo, lo que sí te ha fastidiado un poco, que te han puesto el Gran Premio de las Motos el domingo, que es el derbi y a ti también te gusta el fútbol, ¿verdad? Pero yo ya lo tengo todo controlado. Ya lo tienes todo preparado. Voy a ver el Gran Premio y el Sevilla-Betit. Claro que sí, lo va a ver todo. Y hay mucha gente que se está organizando también porque las motos tienen mucho tirón y además el paseo es muy agradable. Le gustan mucho las motos y sobre todo le gusta mucho venir a esta casa. Y además es un buen amigo. Trabaja en Canal de Subradio. Eduardo Gil, buenas noches. Bienvenido, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Tu tocayo te ha puesto los dientes largos con el tema del Gran Premio de Jerez, pero tú es que el domingo tienes tela FAN, igual que todos nosotros, con el asunto del derbi. Ahora ya sí, derbi, derbi, más derbi. Sí, porque además y después a las siete y media, si eres socio del Betis o del Sevilla, te puedes ir a San Pablo. Tú a los 11 de estos Sevilla, por fin cubritos entras. A los 11 de estos Sevilla estudiantes. Y empieza todo a las 11 con el derbi chico, la ciudad deportiva. O sea, va a ser un domingo apasionante. ¿Haya Jerez o no haya Jerez? Si te da tiempo, pues estupendo. Bueno, pues seguro que a muchos de nuestros espectadores les va a dar tiempo a ir a Jerez, pero están con ese ojillo pendiente de todo lo que estamos contando en nuestro periódico, el Correo Andalucía, en nuestra página web y sobre todo también en el Decano Deportivo. Y el hombre que ha escrito muchas de esas páginas es nuestro queridísimo Kiko Canterla. Hola Kiko, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar mucho de derbi, pero sobre todo hay que hacer un apunte. Fíjate que empezamos la semana con un poquito de polémica. Ramí se equivocó ayer, metió la pata. Adán hoy ha sido bastante contundente en sus declaraciones con el central del Sevilla. Y los presidentes rápidamente han movido fichas. Cierto es que esto también estaba preparado. Y mañana acto conjunto, que es lo que nos gusta contarnos, las historias de Twitter y esta tontería, porque al final son tonterías, y cruce de declaraciones. Acto conjunto con más de 100 escolares en el Ramón Sánchez Pihuan, con los dos presidentes. Sí, mañana a partir de la 1 y media de la tarde, Sánchez Pihuan, haciendo el Sevilla de anfitrión, en este caso del Betis, y coincidiendo o reuniendo a los escolares de ambos equipos. Hay que recordar que ambas instituciones tienen un programa escolar de sobreconocimiento. Uno es Sácale Partido al Colegio, si no me equivoco, es como se denomina el programa que lleva el Sevilla a cabo. Y el otro es Escuela de Béticos, creo que se denomina así también, en el Real Betis-Bolompié, pero los dos tienen el mismo sentido. Llevan visitando colegios todo el año, van un par de jugadores, va el médico, van los presidentes, y le explican a los chavales cómo llevar una alimentación sana para poder practicar deporte, lo saludable del deporte y, por supuesto, la importancia de los estudios. Hasta este año se estaban haciendo en los colegios, ahora digamos que son los colegios los que visitan el estadio. Y en este caso, el Sánchez Pihuan es el que hace... Colegio de Coria, ¿verdad? Pues no sé exactamente... Sí, un colegio de Coria. Y lo que sí sabemos es que van ahí también dos futbolistas, en este caso creo que son Coque y Jorge Molina, que según duta va a ser un acto bonito y me parece de aplaudir para los dos clubes. Enhorabuena al Sevilla Fútbol Club como anfitrión y al Real Betis-Bolompié por también prestarse para estar mañana en el Ramón Sánchez Pihuan y compartir ese ratito con los más pequeños. Pero para cerrar el capítulo de lo que ha sido la jornada 34 y poder hablar tranquilamente del derbi, vamos a ver las imágenes, ahí están, del partido de anoche en el Molinón. Ahí está el gol de Iborra, un gol temprano, todo haciéndo y cárquico, que el Sevilla había espabilado y que se podía llevar los tres puntos del Molinón. Sin embargo, Crichov ya que otra vez en propia puerta y de ahí en adelante un sinfín de ocasiones para el Sevilla que no supo aprovechar. Sí, un Sevilla que con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones y amarrar como mínimo el séptimo puesto y que se adelantó por medio de un nuevo gol de Iborra y que de nuevo presentó muchas novedades en su alineación. Sin embargo, creo que pagó una vez más su fragilidad defensiva. Creo que el Sporting te haga dos goles de esa forma, el primero fue mala suerte, pero es una llegada de las bares que tuvo el Sporting, aunque si bien es cierto que el Sevilla mereció mucho más sobre todo la segunda parte porque fueron continuas las ocasiones que tuvo especialmente Llorente. De hecho, Edu, el segundo gol, el de Isma López, que por cierto es en fuera de juego, ahora veremos la imagen detenida, es en fuera de juego, ese segundo gol procede precisamente de la jugada en la que el Sevilla se podía haber adelantado definitivamente en el marcador. El contraataque de esa jugada es la que lleva a ese gol de Isma López. Sí, lo que pasa es que después supongo que vamos a escuchar a Emery, pero es que no tiene mucho sentido explicar que mala suerte, falta de acierto, son explicaciones que a estas alturas de temporada, después de no haber ganado un solo partido fuera de casa, que son huecas, que son vacías, que no tienen ningún tipo de sentido. Es como si Emery esté perdiendo crédito porque su discurso no tiene nada que ver con lo que después el equipo demuestra en el campo. Que hubiera sido mejor ceder a Llorente y quedarte con Inmóvile, que Conopián que cobra casi lo mismo que Llorente, ayer fue titular sin show de dar pases, pero esta jugada de Llorente es tan significativa, llega sin comisión, llega sin alma, a lo mejor llega cansado, a lo mejor es culpa del propio futbolista, del que lo fichó, de Unai Emery que no le ha dado ritmo de competición, no lo sé. Pero el Sevilla no se puede permitir llegar a esta altura de temporada tan solo con un delantero fiable que es Gamayro, y muy fiable por cierto. Yo creo que el Chaco, al hilo de las guasas del fuera de juego, el Chaco fue tan grande después de perder en el último minuto del partido, que incluso no hubo ninguna referencia al árbitro, curiosamente, yo creo evidentemente, ayer pide justificar al Sevilla porque hubo una jugada de un penalti, claro, que no pitó, y el gol es en fuera de juego, pero más allá de eso, el Sevilla tenía que haber ganado este Sporting de Hijo, yo no quiero justificar la derrota del Sevilla en el árbitro, ni muchísimo menos, porque no es lo suyo. Sí, pero lo que comentaba hoy... La sensación que tuve luego de los jugadores fue de tal abatimiento que ni siquiera hablaban del árbitro... Claro, porque no hay una explicación concreta. Ahora vamos a escuchar a Unai Emery, es revelador el testimonio del entrenador del Sevilla, cuando dice que, bueno, poco más o menos, que a pesar del resultado y de lo negativo que todo esto puede generar, ya no solo en cuanto a una derrota y en cuanto a un rival inferior, tú hay que decirlo, sino también por el hecho de que el Sevilla a estas alturas de la temporada todavía no ha ganado, insisto, todavía, jornada 34, acaba de concluir, ni un partido lejos de su estadio. No son datos propios de un equipo con las aspiraciones del Sevilla FC. Decía Unai Emery que quizás este haya sido, a pesar del resultado, el mejor partido que han jugado lejos de Nervión, y lo peor es que incluso pueda hasta que tenga razón. No hemos generado muchas cosas en ataque, con un poco más de acierto, por si creo que el partido ha sido totalmente diferente. Ya no hablo de la justicia, sino que la justicia se centra en los momentos también de acierto. Y el resultado final nos penaliza, pero hoy quizás para nosotros es el momento de decir que quitando el resultado, yo creo que el equipo ha hecho el mejor partido fuera de casa. El mejor partido fuera de casa, decía Unai Emery, no sé si compartís o no esa opinión. Eduardo, ¿querías apuntar algo? Si eso es así, si eso es verdad, el Sevilla tiene un problema. Lo de fuera de casa, lo de anoche, el 1 de 15, eso es un síntoma de que el equipo llega al tramo final con algún problema que no hemos detectado. Es como una avería en la moto que sabes que va a tirones, pero no sabes qué es lo que pasa. Puede que tenga razón, lo que me preocupa es que Emery no dé con la tecla. Es decir, si ese fue el mejor partido fuera de casa, es que no le pasa como a Luis Enrique, que el equipo se te ha caído y ni siquiera sabes por qué. Y si tú no lo tienes diagnosticado, mal asunto. Mal asunto porque cuando sucede algo así, para poder poner remedio hay que saber dónde se ha fallado. Yo estoy seguro que con el trabajo que hace Unai Emery a diario, y se pega mil horas en la ciudad deportiva, va a encontrar la solución. Pero la situación en la que hay, ayer los subistas estaban muy enfadados y además con razón. Vamos a ir con otro asunto, a ver cómo lo defino. No quiero abrir sensibilidades, no quiero que nadie se enfade. Está muy bien pedir perdón, de hecho es muy humano y muy sano hacerlo. Cuando uno se equivoca, tiene que pedir perdón automáticamente, sobre todo si ves que ha sacado los pies del tiesto. Ayer Rami se equivocó y mucho. Vamos a ir por partes, primero vamos a ver esa imagen. Ahí está diciéndole a los aficionados del Sporting Day Home, a segunda, con los dedos, ese acto luego tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales. En la cuenta de Instagram, algunos recriminaron, entonces hay que decir que el lenguaje, si usted lee los comentarios, pues entiende que se puede calentar Rami, yo no justifico ni mucho menos. Rami es un profesional y como tal tiene que actuar, tiene que predicar con el ejemplo. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Ha pasado con las redes sociales, le pasó a Dani Ceballos, le pasó a Dani Ceballos, le ha pasado a Piqué, le ha pasado a muchos jugadores. Lo criticamos en su momento cuando les pasó a ellos y lo criticamos en este momento. Tanto es así que llegó a decirle Rami en uno de los comentarios a un aficionado bético, a ver si bajáis a segunda o algo así y no subís hasta 2045. Ese comentario ha suscitado un revuelo tremendo en las redes sociales y ha dado con la respuesta de Rami, que ha querido pedir disculpas en un comunicado, además es muy gráfico ahora que se puede usar iconos y tal en Twitter, poniendo las manitas y pidiendo perdón. Bueno, pues oye, que es humano equivocarse y es sano también pedir perdón. Estas cosas son así. Yo esto de Piqué, ya que lo ha mencionado hoy Adán, esto de Rami, esto de las redes sociales, del uso de los futbolistas, de una herramienta que está, que le supera porque no son expertos precisamente en comunicación, yo solo lo arreglo rápido. Primero, una normativa, un manual de uso corporativo de la Liga de Fútbol Profesional y sanción de cada club. Dani, ¿quién piensa que la nota... Sanción de cada club, porque esto ha sido por, no solo su entorno, ha sido el club que le ha dicho. El club le ha dicho un tironcito importante de oreja. ¿A dónde vas, querido? Nosotros estamos llamando al presidente del Betis que viene mañana, tenemos un acto con los niños, vamos a dar una imagen al fútbol mundial. Te has cargado todo lo que está trabajando la institución. Pues seguramente, seguramente. Bueno, pues Antonio Adán ha querido responderle esta mañana, lo ha hecho con contundencia en la sala de prensa del Benito Villamarín, después del entrenamiento, perdón, de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después del entrenamiento, el capitán del Real Letiz Balompié, que ya saben ustedes que se anda también con poquillos pelos en la lengua, ha querido contestar así de contundente a Ramí, avisándole que quizás se había equivocado. Yo creo que ha demostrado poco respeto para compañeros de profesión. Yo creo que no representa a su propio club, a un club como el Sevilla. No tiene respeto por un club como el Betis. Y sobre todo, después de un año viviendo en una ciudad como Sevilla, todavía no se ha enterado de lo que es un derbi, ¿no? A mí me parece muy bien que Antonio Adán conteste. Quizás igual, teniendo en cuenta que Ramí podría salir a pedir perdón, y teniendo en cuenta que pedimos que todos tengan la responsabilidad y el cuidado de no meter la pata, a lo mejor, insisto, ha estado bien contundente, pero creo que quizás está bien el mensaje, está bien el fondo, pero quizás no la forma. Ha sido quizás algo agresivo. Y hay que aplacar y no echar más leña, ¿no? Yo creo que ha estado hasta correcto y demás. A mí lo que creo que se ha excedido, quizás porque su mente estaba en responder a Ramí, yo creo que ha faltado respeto a todos los aficionados culés cuando ha dicho que va a intentar joderle la Liga al Barcelona. Bueno, y ha sacado su corazoncito maderito también. El mismo respeto que está... Claro, luego lo vuelve a... La paradoja y las contradicciones del mundo del fútbol. Si tú estás pidiéndole respeto a Ramí, ¿por qué le pierdes el respeto al Barcelona? Porque además el Barcelona va a venir ahora con el cuchillo entre los dientes. Yo creo que tenía una papeleta difícil a Antonio Dango hoy, la verdad, lo fácil es decir, bueno Mercedes, no hablo de esto, pero claro, tú tienes una afición detrás, y no un club detrás diciéndole, oye, tú eres el capitán, dile algo al chico este que se ha equivocado. Y yo creo que, bueno, por un lado esa presión de tener que contestar, y por otro lado decir, bueno, voy a medir mucho las palabras, creo que ha estado... Ha estado correcto. Ha estado correcto, pero Antonio, claro... Pero claro, decir quizás, también es verdad, y vuelvo a insistir, no quiero que nadie se equivoque con lo que estoy diciendo, Ramí se equivoca, de todas, todas, pero de todas, todas, todísima, desde el momento en el que hace el gestito a la afición del Sporting. Ya no entro con el Betis, a la del Sporting, igual que el día que Corondelli mandó a callar, igual que el día que Ceballos puso lo que puso en redes o se enganchó con uno de los asistentes de Emery en el campo, igual que el día del Betis que pusieron el himno 20 veces, igual que el día de la cancela, todas esas detalles, todas esas cosas, las hemos aprendido en tres derbis, de aquí para atrás, y hemos querido evitarlas en este derbi. De hecho, las dos instituciones, les puedo asegurar que las dos están teniendo un celo excesivo en que todo esté milimetrado, que no falle nada. Les puedo asegurar que incluso en la reunión de seguridad ha habido un comentario por parte de uno de los altos ejecutivos del Sevilla cuando ha sido cuestionado, bueno, ¿qué tal, los detalles, van ustedes a hacer algo? No, 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 la orden es estricta, estricta para todos los empleados del Sevilla Fútbol Club y nace de su director general a través del mailing de empresa. El trato al Betis tiene que ser mejor que exquisito, mejor que exquisito. Entonces, cuando entre los clubes se empeñan en hacerlo todo también y llegan dos o tres, uno antes, otro después, me da igual el orden, hoy me ponían también el vídeo de Joaquín cuando ni siquiera jugaban al Betis, que me da igual cuando llega uno y saca los pies del tiestro. Hay un detalle que... Nos caemos con todo el equipo. A lo mejor debo revelar ahora, con esa actitud de José María Cruz, que es el que parte todo esto, y supongo que es de la institución, o Pepe Castro y demás. Pero es que hay una estrecha, o por lo menos muy buena relación entre el director general del Betis, Federico Martínez Feria, y José María Cruz. Pero es que es lo normal, que sí que es lo lógico. Hay una estrecha relación... Son altos ejecutivos de dos entidades muy importantes. Y se llevan muy bien y no van a meter la pata en esto. Antonio, a los futbolistas hay que pedirles más responsabilidad a este tipo de cosas, porque ellos tienen mucho poder, mucha ascendencia sobre la afición. Entonces ellos hay que pedirles más responsabilidad. Yo creo que... Bueno, Rami se ha equivocado, Adán le ha contestado, ha pedido disculpas a Rami, creo que este tema debe quedar aquí. Mañana los dos presidentes van a tener... van a celebrar un acto conjunto y yo creo que van a pedir calma absoluta y por supuesto que la gente disfrute del partido, que se trata de eso, ¿no? Es de lo que se trata, que el domingo vivamos una fiesta en el Ramón Sánchez Pijuán, pero del partido también ha querido hablar Antonio. Es un partido en el que la ciudad pues lo vive de una manera diferente, pero es un partido más, ¿no? Ganarles no significa ganar ningún título, la temporada será buena dependiendo de la zona de la clasificación en la que quedaremos. Aquí ha estado también muy listo Antonio Adán, ganarles no supone ningún título, pero ojo, cuidado, ganar al Sevilla después de la temporada en la que el Betis no ha tenido muy buenas sensaciones, oye, pues es positivo porque hay que dar una alegre a la afición que también se lo merecen, ¿no? Es lo que pueden pensar los aficionados del Betis, bueno, no es una final, pero hay que ganarles porque los aficionados del Betis han sufrido muchos sueños y los del Sevilla pensarán lo contrario también, claro. Está claro que el Betis vaya por todas, ya tiene prácticamente la temporada hecha, se siente fuerte, digamos, porque con Merino ha ganado mucho y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, ¿no? Porque el Sevilla tiene también la necesidad urgente de ganar. Es un cambio de roles. En el Betis no sé si se ha llevado tantos palos, tanta autocrítica en el último lustro judicial, que en el Betis ha crecido la autoexigencia esta que tenía el Sevilla y yo creo que particularmente el equipo del Sevilla después de haber llegado a la final tan temprano, el 3-0 ante el Celta en febrero, como si ha entrado algo de relajación o de autocomplacencia, Emery está intentando que eso no pase. Que eso no ocurra, que no se ponga nadie las chicas. Entonces, ahora llega el Betis en bastante mejor condición anónima que el Sevilla, todo lo contrario que pasó en enero con el partido de Copa. Bueno, pues lo ha dicho Kiko Manterla, el Betis ha hecho los deberes, queda pendiente el derbi, que dan tres jornadas para terminar el campeonato. Pero eso sí, Merino ha conseguido con 41 puntos, no es matemático todavía, pero es imposible ya que se escape viendo los resultados, que el Betis siga en primera división un año más. Con el primer gol de Riqui en Liga, el Real Betis cumplió la misión. 41 puntos acumulan los heliopolitanos, cifra que les permite dar ya por hecha la permanencia. Lo que ha hecho sin duda esta temporada Merino con sus jugadores es una rehabilitación in extremis. Si los resultados cosechados en esta segunda vuelta, cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas, hubieran ocurrido al inicio, el Betis podría estar peleando ahora mismo por la sexta o séptima plaza. Tal es la cosa que Merino, con 21 puntos, ya supera a su antecesor, Pepe Mel, en toda la primera vuelta. Así, con el entrenador, en poco más de tres meses, el Betis ha ganado tantos partidos de Liga en casa, cuatro de ocho, como en los últimos dos años. Un Betis que ha sabido resurgir de su ceniza y ha cumplido su propósito. A falta de lo que ocurra, hoy su plantilla, sus técnicos y sobre todo su afición pueden respirar más tranquilas. El Real Betis tiene los deberes prácticamente hechos. Sensaciones positivas a día de hoy que permiten afrontar de otra manera el derbi. Eso sí, si el resultado es negativo, todo volverá a transformarse de un color mucho más gris. A ver qué pasa este domingo, en su mano tienen que dar una nueva alegría a su afición. Ya va siendo hora. Pues ya va siendo hora de que el Betis se lleve una alegría, así que, o lo mismo pensarán los sevistas, así que, mucha suerte para los dos, como siempre decimos. Rápidamente, en 10 segundos, Kiko, actualidad del entrenamiento del Sevilla, pendientes de, Rami no va a estar, fíjate por dónde, se va a escapar de la quema del partido, después de todo lo que ha ocurrido y hay que estar pendiente de Reyes y de quién más. Bueno, se espera que mañana que venga Meiro, Cronel y Reyes se incorporan al trabajo del grupo, se viene a entrenar a las 4 de la tarde, así que, bueno, vamos a ver si están a punto para el derbi o no. Bueno, pues a punto para el derbi será el domingo a las 4. Un ratito antes en Jerez, ya lo saben, hay un lío tremendo durante todo el fin de semana. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad se pasen. De verdad, es un espectáculo digno de ver. Eduardo, estamos viendo imágenes del circuito, yo te lo voy a preguntar porque yo sé que tú eres un enamorado de ese circuito que vas mucho además. ¿Es el mejor circuito y lo digo con conocimiento porque sé que te gusta mucho? ¿Es el mejor circuito de todo el campeonato? Bueno, principalmente es uno de los mejores, eso está claro. El mejor, claro, yo como soy de esquivo, por supuesto me lo parece, pero hay unos cuantos de circuitos también muy bonitos. Pero lo que sí está claro es que el público de Jerez, el ambiente que rodea el Gran Premio, los alrededores del circuito y la fiesta que se forma, sí es el mejor Gran Premio del año, seguro. Pues estamos viendo imágenes del circuito de Jerez e imágenes de tu tienda. Si alguno todavía no lo conoce, eso no lo va a decir Eduardo, lo digo yo, la calle Álava número 15 en el polígono industrial Carretera Amarilla es fácil de verla porque es un auténtico mastodonte en medio de ese polígono industrial Carretera Amarilla completamente lleno de motos. Tiene usted motos de todas las clases, tiene motos de todos los colores, tiene todo lo que uno se, lo que esté buscando, desde una custom, una naque, una moto de carretera, una pequeña scooter y de hecho, aprovecho que tengo aquí a Eduardo, Eduardo, vamos a dar una pincelada, todo aquel que está viendo las motos y se está engorilando, permítanme la expresión, y diga, bueno, no tengo mucho presupuesto, quiero pillar una moto baratita que gaste poco para andar por ciudad. Hay una oferta importante a partir de ya en tu tienda. Sí, tenemos una oferta que vamos a lanzar precisamente el lunes, que ya la puedo adelantar, que la N+, que es ahora mismo de las motos más vendidas de España. El tema Blue Core, con frenos... Blue Core, con gasta de gasolina, frenos ABS, o sea, con todos los adelantos que hay actualmente, pues por 60 euros, tarifa plana, tarifa plana, cada tres años cambiamos por una nueva, o sea, puede estar incluso 10 años pagando 60 euros, o sea, yo creo que es una maravilla la oferta que ya más va a lanzar a nivel nacional, que todavía no la has hecho, pero ya está prácticamente aprobada, para el lunes. Y yo creo que esto le va a venir muy bien a todos los sevillanos porque la moto tiene mucho éxito. La hemos tenido aquí en el motor, es muy bonita además. y bueno, y muy buena porque tiene el motor de 13 caballos, ya te digo, con el ABS es muy segura, las ruedas son bastante anchas, o sea, es una moto pequeñita porque es muy ágil para andar por el tráfico, para aparcar en cualquier sitio, yo creo, además tenemos que lanzar otra primicia, que lanzamos ahora mismo, ayer salió ya el embargo, que lanzamos una Tracer, que tenemos la 900, de 700, para carné a dos, que es una verdadera maravilla y es un precio que yo creo que ni se lo van a creer la gente. Bueno, pues hay que estar pendiente a todos los modelos que saca Eduardo, además, de verdad, pásense, si te atiende Jorge, si te atiende Oscar, si te atiende Diego, si te atiende Eduardo, cualquiera de los que hay allí, de verdad que da gusto ir, es como ir a casa, yo lo digo cada vez que me paso por allí, es como estar en casa, uno tiene allí todo lo que pide, además, aunque sea una empresa, al final acabas haciéndote amigo de ello porque la verdad es que el trato es muy, pero que muy familiar. Entrada desde Jerez en el bolsillo para que la regaláramos y la gente se ha hinchado, manda fotos, lo hemos dicho desde el martes, oye, se hace usted un selfie viendo el descuento y oye, pues participa en el sorteo de esas cinco entradas dobles, son diez, regalamos cinco para que cada uno lleve a quien quiera, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de las fotos que han ido llegando, son muy simpáticas, la verdad es que con más de uno me he tenido que reír muchísimo, había uno Eduardo que me ha mandado la foto y luego me ha mandado después un comentario aparte y me decía es mi aniversario, no me deje fuera de juego con mi mujer, déjame llevarla a las motos que había quedado de categoría, bueno, pues vamos a ver si has tenido suerte, hemos hecho el sorteo, creo que Ana Enterría está preparada ya con todo lo que, ese sorteo y con los ganadores si no me equivoco de este sorteo que hemos hecho, estamos viendo algunas, han llegado muchísimas fotos de la gente que ha participado, pero saludo ya a Ana Enterría que está con los ganadores del sorteo, buenas tardes Anitta, cuéntame, ¿quiénes son los que se llevan esas cinco entradas dobles? Muy buenas noches Antonio, pues ahora mismo te digo el nombre de los ganadores del sorteo, las cinco entradas dobles para el Gran Premio de Jerez van para Carmen María Labrador, Loli González Romero, Raúl González, Antonio Jesús y Antonio Gilaver, enhorabuena a los ganadores y muchas gracias de verdad a todos por vuestra participación, nos han llegado muchos selfies para conseguir las entradas que sorteamos para ese Gran Premio de Jerez de este fin de semana, la verdad queremos agradeceros vuestra gran participación, arroba el descuento tv nos dice Carmen Labrador, los clubes deberían controlar más, el uso de las redes sociales de los jugadores a veces se exceden, Raúl González hoy desde el hospital no podré veros pero seguiré por Twitter a ver si hay suerte y me lleváis a Jerez, pues un abrazo Raúl, recupérate pronto y enhorabuena porque eres uno de los ganadores de esas cinco entradas dobles para Jerez. nos llegan también muchos comentarios críticos sobre unas declaraciones que han salido de Adán sobre el Barcelona, han gustado mucho también las disculpas de Adil Rami tras esos inoportunos comentarios en las redes sociales y en general, todos deseando que llegue el derbi, mucha emoción entre todos los aficionados tanto del Betis como del Sevilla, así que trasladenos esas emociones, escríbanos comentarios a arrobaldescuentotv y os leemos. Claro que sí, que les contestamos, bueno, decíamos, hablamos a través de Twitter, los leemos, ahí están, me dicen que estos son los ganadores, ha dicho Ana los nombres y apellidos porque es como vienen los nicks en las cuentas de Twitter, pero bueno, ahí están las fotos que han mandado, si usted es uno de ellos, hemos dicho el nombre, nos hemos dicho el nick, ahora a través de la cuenta de Twitter del programa pondremos la foto y el ganador de todas ellas para que ustedes vean que no hay ni trampa ni cartón, Eduardo, esa gente ahora mismo está muy agradecida contigo, se llevan cada uno de ellos una entrada, o sea, dos, una entrada doble para ir con quien quieran al circuito de Jerez, viernes, sábado y domingo un fin de semana que se van a pegar, gracias a ti, de categoría máxima, diles algo, por lo menos la enhorabuena. Hombre, yo la enhorabuena a todos porque como a mí me gusta tantísimo, yo ya estoy, he estado miércoles, jueves, voy a estar domingo, espero hablar allí con ellos y tomar una cerveza allí o lo que quieran y vamos a pasarlo muy bien, por supuesto. Claro que sí y a todos los que les ha tocado la entrada, a todos los que han participado, por supuesto, muchísimas gracias porque sé que han sido cientos de selfies los que nos han llegado, pero a todos los que les han llegado la entrada, hombre, por lo menos ya que van a ir, espero que el lunes en el descuento tengamos ese selfie en el circuito donde podamos, bueno, pues comprobar que han estado allí, que se lo han pasado también como nosotros queremos que se lo pasen. Así que mucha suerte a todas, o sea, perdón, enhorabuena a todos ellos, que lo disfruten muchísimo, el lunes quiero verles las fotos, las caritas de esa carrera de Eduardo Gil. Muchas gracias. Eduardo, ¿es capaz de encontrarme una moto con cuatro ruedas para mí? Hay una con tres, hay una con tres. Con tres la tenemos ya. Si tienes una de cuatro hacemos negocio, Eduardo. Gracias Eduardo Gil, te escuchamos cada día en Canal Sur Radio, gracias Kiko Anterla, te leemos en el Decano Deportivo, gracias Eduardo, muchas gracias por estar siempre con nosotros, por confiar en esta casa. Bueno y gracias a ustedes el descuento del programa porque yo lo veo siempre y dais mucho ambiente y mucha información a todas las aficiones al fútbol que yo también lo soy y me encanta. Bueno pues, gracias Eduardo Castro, a toda la gente de su casa, ya lo ven, viene el tío equipado, viene del circuito, preparado para lo que es el fin de semana, el derbi, las motos, vaya pedazo de domingo que nos vamos a pegar. A todos los que han ganado ese sorteo, enhorabuena y a disfrutarlo muchísimo. Gracias Ana Enterría, a Vicky Gil, a Jorge, a Jesús, a Bea, a Rocío Balando, a todo el equipo de esta casa. Nosotros nos marchamos mañana a partir de las 9, la previa del derbi aquí en el Correo Andalucía Televisión. Disfruten lo que queda de noche, adiós. ¡Suscríbete al canal!